La oveja perderá la lana. Las agencias nos transmiten la noticia de haber salido de Francia con rumbo a Sigüenza, donde se instalarán el ex conde de Romanones y algunos de sus familiares. Hemos buscado apresuradamente en el mapa por si nos equivocábamos, pero no. Sigüenza sigue aún en el poder de los facciosos. Nos hemos quedado un poco pensativos. Hace algunos meses, el ex conde de Romanones, alias El Zorro, se encontraba en San Sebastián. Estaba a merced de los revolucionarios. Podía ser apresado y hasta fusilado. Seguramente nunca hubieran faltado motivos. Pues no, el esconder de Romanones fue respetado. Ocurría por entonces que los facciosos, antiguos amigos del Zorro, bombardearon San Sebastián y lo bombardearon como ellos saben hacerlo, criminalmente, sin respeto para nada ni para nadie, ni para los seres, por inocentes o inofensivos que fuesen, ni para las cosas más o menos prestigiosas o tradicionales. Y el ex conde apoyó una mano en la cadera más voluminosa, hizo bocina con la otra mano y le gritó al mundo, mis viejos amigos son unos brutos de solemnidad y merecen la execración y el especio del mundo civilizado. Y hasta añadió algo así como que los rojos éramos las únicas personas decentes que había en España. Y a nosotros se nos cayó la baba. Y cogimos al lindo ex conde y le lanzamos al otro lado de la frontera. No hacía mal reclame la grotesca figura del ex conde por las paredes de Endaya y San Juan de Luz. Hablaba bien de nuestra candidez infantil y de nuestro respeto aún por las ruinas nacionales. Pero el señor esconde patriota cien por cien ha sentido la nostalgia de la patria y más aún de la patria chica y ha decidido trasladar su residencia a España y dando pruebas de consecuencia ha ido a fijar sus reales en Sigüenza. Y después de todo, ¿qué? Ya dijo él que los rojos éramos personas decentes y no es odioso que al zorro le hubiera sido difícil la convivencia entre nosotros. Ahora, a sus amigos, les dirá que aquello fue sencillamente una zorrada. Bien dicen que la abeja perderá la lana, pero no la maña. Ahora, lo que no debemos olvidar es que aún quedan muchos zorros entre nosotros. No queremos citar nombres porque a veces conservan tu filo de respeto y hay periódicos que emplean tinta neutra para escandalizarse de nuestras irreverencias. Pero hallaríamos más de cuatro entre nuestros respetables expatriados.